Esta es una producción de Proyectate Radio y de su carna el brother Joel Gustavo mejor conocido como el hijo del sargento Pimienta y de Alicia en el país de las maravillas para Neorama Radio, concepto Joel Gustavo Hola, soy Fabiola Campomanes y le mando un beso a toda la gente de Neorama. Gracias.